Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos al tercer Pregunta Mike Recordad una sección mensual en la que nos sentamos vosotros y yo Y yo respondo a las preguntas que me habéis dejado en el anterior Pregunta Mike En la sección de comentarios Ya os digo que de cara al mes que viene me podéis dejar en la sección de comentarios de este vídeo Todas las preguntas que queráis Así que vamos a ello Primera pregunta Grady dice, saludos desde Puerto Rico Saludos ¿Me podrías decir qué cámara usas para grabar? ¿Cuál es tu diseño de cartas favorito? Y por último si no es mucha la molestia ¿Cuántos mazos tienes? Pues uso la cámara Que se está grabando ahora mismo Que es la 550D Canon Es una cámara que tiene ya 2 o 3 años o por ahí Pero va genial ¿Cuál es tu diseño de cartas favorito? Pues como muchos podéis sospechar Las Absolute, me encanta el diseño Hice una review hace poco así que la podéis mirar Otra baraja que me mola bastante de diseño Es la Aladdín No tiene un diseño muy espectacular Pero a mí sí que me gusta mucho Es un diseño muy clásico pero creo que es bonito Y la Arco La Arco y la Aladdín son dos barajas que me gustan mucho Y de las que están saliendo últimamente Me gusta mucho una que se llama Bohemia No sé si la conocéis No la he utilizado pero el diseño me mola bastante Y la última pregunta Por último si no es mucha molestia No lo es ¿Cuántos mazos tienes? ¿Cuántos mazos tengo? A bote pronto te diría que unos 40 o 50 Tampoco tantos Siguiente pregunta José Pozolo Me gusta el cardistry como un arte mágico de manipulación y elegancia Pero en mi manera de ver la magia A los efectos de magia no le agrego cardistry Porque pienso que entreverá al espectador y no es la idea Está mal lo que hago Saludos de Uruguay ¿Se ha oído un clip? Es un mail que he recibido Vale Yo tampoco mezclo Magia y cardistry por muy absurdo que os pueda parecer ¿Tienes un canal de cardistry y de magia? No, no Yo a la hora de hacer magia No suelo mezclar con cardistry Porque creo que Bueno al menos de mi manera como veo la magia El hecho de que se vea habilidad No ayuda a la hora de comunicar Tu magia al espectador Creo que es interesante Que como magos nos fijamos en magia Que es muy realmente complicada de hacer Que es interesante a nivel de creatividad técnica Desarrollar efectos de cardistry Es decir Creo que es interesante mezclar la magia y cardistry Solo para el desarrollo artístico propio No para mostrar al espectador Tiene sentido No tiene No sé Para mi si que lo tiene Porque al mezclar magia y cardistry Le estás dando Está tocando en el pie Al mezclar Al mezclar magia y cardistry Le estás dando al espectador Razones para que crea Que lo que haces Está basado solamente en una gran habilidad Y por lo tanto La magia El halo mágico La atmósfera mágica Que quieres crear Es como que se te deshace Al demostrar demasiada habilidad Sin embargo Creo que hay algunos juegos Excepcionalmente Si que creo que es interesante mezclar Habilidad y magia O cardistry y magia En algunos juegos puntuales Pero no Que tu estilo sea Muy habilidoso Para magia Creo que no es bueno Aunque como digo Una buena rutina De manipulación O de cardistry En medio de un espectáculo Creo que es Increíble Así que Next one Sebastián Auditore Hola que haces Responde o que haces Respondo Una broma ¿Cuál es tu baraja favorita? Si pudieras tener una sola baraja Para el resto de tu vida ¿Cuál sería? Pues Mi baraja favorita Tiramos todo aquí Mi baraja favorita Y si solo Si solo Podría tener una baraja Para el resto de mi vida Yo creo que sería Una bicycle No voy a hacer nada original Porque la bicycle Es como que tiene la esencia De la magia ¿Sabes? Una bicycle diría Quema un huevo Siguiente pregunta Paul Gregori Saludos ¿Qué te hizo entrar En el mundo de la magia? ¿Un espectáculo? Te regalaron un libro ¿Podrías realizar La lectura que más te gusta? Gracias Pues ¿Qué me hizo entrar En el mundo de la magia? Pues Sobre todo Yo desde pequeño Me gustaba mucho escribir Y escribía muchas historias Me daba muy bien Contar Historias Que Ficciones O lo que Como quiera que lo llaméis Y Lo que me mola de la magia Sobre todo Por el primer truco Que me hicieron Que era una historia Es que te permite Comunicar esa historia A la gente Así que Yo creo que por eso Me gusta la magia Luego aparte Evidentemente Recuerdo que Cuando empecé Más en serio En la magia Fue cuando Unos amigos míos Me empezaron a enseñar Vídeos De magia muy complicada Que requería mucha habilidad Y me dejó muy impactado También había movimientos De cardistry Así que un poco Un poco todo eso ¿No? Por un lado Que me gusta Porque es un arte Que te permite contar historias Y por otro Que es un arte Que técnicamente Es complicado Y me gustan mucho Los retos a mí ¿Que si puedo hacer La floritura Que más me gusta? Por supuesto Que puedo He cambiado de baraja Porque requiere baraja Un pelín gastado Ahí está Bueno Más o menos Roman Kud Que por cierto Vendrá pronto Alan MMGH ¿Tienes alguna carta favorita? Y antes de hacer florituras Calientas los dedos Con algún ejercicio O alguna floritura en especial Buen vídeo Saludos desde México Vale Empiezo por el final Antes de hacer florituras Calientas los dedos Sí Sí Los caliento Los caliento Con ejercicios de dedos Que también los tenéis en el libro O también Suelo Pero sobre todo Caliento dos cosas a la vez Mis manos Y la baraja No me gusta empezar Con la baraja fría O sea No sé cómo explicarlo ¿Sabes? Las barajas cuando la coges Está como fría Está como No está muy Muy doblada Ni nada Entonces Me gusta hacer ciertos ejercicios Para calentar mis manos Pero también para Para que la baraja Esté como Adaptada a la manipulación ¿Vale? La baraja después de que esté un tiempo En la caja Se endurece un poco Y lo que caliento Es eso Son dos cosas Mis manos Y la baraja Y los movimientos que hago Pues cortes básicos O sobre todo Bastantes cascadas Bastantes abanicos También ¿Vale? Y de esta manera Pues calientas las manos Y como digo La baraja Si tengo alguna carta favorita Me imagino que al decir carta Te refieres a número No a baraja Así que mi carta favorita Ya sé que es muy típico Pero es el as de corazones Y también el rey de corazones Son mis dos cartas Siguiente pregunta Sergio Fabián Estefo Buah Esta es un poco larga A ver Como siempre Muy buen vídeo Y paso a preguntarte ¿Tienes pensado hacer un segundo libro? Y si es así Más o menos En qué fecha lo publicarías Por cierto Muy bueno el que ya has sacado Interesante los temas Que tratas Y cómo los abordas Hace pocos ¿Veis? ¿Veis? Como vencí a practicar Magicalis La verdad Me ha ayudado mucho Gracias, gracias Muchas gracias Perdón Sois un grande Miquel Vale pues Si tengo pensado hacer un segundo libro Sí, de hecho De hecho ¿Veis? 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 ¿Qué haréste con la magia? ¿O qué hago para poder combinar las dos? Quédate con las dos Mi consejo Yo te diría Que En cierto modo Esto le pasa a mucha gente Mucha gente que se dedica solo a cardistry Ha empezado haciendo magia Y luego se ha pasado a cardistry Y ha dejado un poco la magia de lado Porque la magia implica algo que nos hace estar incómodos Y es exponernos a los demás Implica nervios Implica algo más que hacer Que demostrar una habilidad Por lo tanto yo te diría que recuerdas el motivo por el que empezaste a hacer magia Recuerdas el motivo ¿Por qué cogiste la baraja? Porque ahí está la respuesta que yo creo que estás buscando Si cogiste la baraja Porque querías Transmitir una emoción al mundo Porque querías Hacer lo imposible Transmitir un efecto mágico A las personas Yo te diría que no te salgas de ese camino Evidentemente puedes hacer cardistry Y creo que está muy bien Porque desarrollarás mucho más tu habilidad Mucho más tu técnica Y como siempre digo Os permitirá crear movimientos nuevos Pero ¿Ves al por qué? De por qué empezaste a hacer magia Y yo creo que ahí encontrarás la respuesta de ¿Cuál eliges de las dos? Posiblemente sean las dos Me he puesto aquí un poco filosófico A ver, ¿qué más? Siguiente pregunta Ya quedan pocas Robert Maldoblado Hola Miquel ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Podrías decir alguna que te guste? Gracias Me gusta el rock El rock es una de mis músicas favoritas También me gusta mucho la música instrumental a piano Como muchos sabéis Grupos favoritos Me encanta Incubus Me encanta Red Hot Me encanta One of Apes Me mola mucho Metallica ¿Qué más? ¿Qué más? Metallica es heavy Lo sé ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí Y también me gusta la música indie La música experimental El rollo Sigur Ross Ese tipo de música me encanta Viva Y hace un corte Y se te cae un paquete al suelo La lías ¿Vale? Pero Aunque se te cayeran Tres o cuatro cartas Yo creo que no pasa nada O sea Lo que te diría es continuidad El público no sabe Si se te van a caer o no O sea Tú sigue haciendo la rutina de card Si no Se te cae toda la baraja Que se ve claro Pero aún así Aunque se te caiga toda No muestres Que estás cometiendo un error Sino que Bueno Se han caído y punto Tú sigue con tu rutina En mi caso Hay veces que cuando hago un lanzamiento Con una mano Esa carta se me cae ¿Vale? No pasa nada O sea Coge otra carta y sigue Sigue Sobre todo Se resumiría Lo que te quiero decir En continuidad Sigue haciendo tu rutina Y tú no lo des importancia Y no se la dará a tu público Siguiente pregunta Kleser López Miquel ¿Por qué escogiste el nombre de Suspiro? Muy interesante pregunta El nombre de Suspiro Lo escogí porque me gusta Como se escribe Me gusta Como se pronuncia Creo que es una palabra bonita Pero además Creo que un Suspiro Ya me voy a poner aquí poético Pero cuando suspiras Es algo que no puedes evitar Entonces por lo tanto Es un Suspiro Es algo como muy sincero Entonces Es como Algo así Como Expresar de alguna manera Un sentimiento Con Algo Que sale dentro de ti Entonces Es como Es como mágico ¿Sabes? Es un concepto un poco mágico Mágico Y bonito No sé por eso Lo he escogido Así que Pues todo romántico Pero bueno Vale Daniel Mago Siguiente pregunta Hola Miquel ¿Qué tiene de bueno La baraja Aladín? Saludos desde Colombia Bueno la tengo por ahí La Aladín Para mí lo bueno De esa baraja Es que tiene smooth finish Creo que lo dije En el vídeo del top 5 Y para mí Es uno de los mejores acabados Que puede tener una baraja Es un acabado Que no es cushion finish No es con Con rayitas ¿Sabes? Sino que es todo plano Tipo furnier Pero es un acabado Que a mí A mí me mola un montón Es un Resbala un fenomenal Para hacer abanicos Y para Para cardistry Yo creo que es la mejor baraja Y para magia Te diría que va muy bien también Es una baraja muy completa De diseño no es gran cosa Pero es fenomenal En cuanto a manejabilidad Si tenéis oportunidad De usarla Sobre todo Aladín 1001 smooth finish ¿Vale? No es la normal Eso lo tiene que poner en la caja Siguiente pregunta Pat Stucker ¿Eres profesor de inglés? O algo por el estilo Me encanta tu avatar ¿Eh? Paul Stucker Te lo tengo que decir Me encanta Groucho Marx Y los hermanos Marx Es que yo creo que Esta pregunta la he cogido Solval Que salga Groucho No, no soy profesor de inglés Aunque sí he dado clases En plan particular Insisto Me encanta Groucho Marx Siguiente pregunta Diego Alejandro Gutiérrez Carvajal Me encanta tu actitud Gracias por hacer vídeos Y mi pregunta es ¿Tienes algún movimiento Que sea tu meta lograr? ¿O ya lo has hecho? Yo creo que siempre Los magos tenemos Metas en cuanto a trucos de magia En cuanto a movimientos Si queremos Dedicarnos a más de Cardistry Yo tengo una meta La meta es conseguir Que una carta en un dedo Gire sola Así Y que luego Al quitar el dedo Siga a girar Esta es mi meta No debería decirla Pero bueno La comparto Si os ocurre algo Me lo comentáis No pero fuera coñas O sea Creo que como magos Es interesante Plantearse Que efecto mágico Quiero conseguir Y luego Ver como puedo llegar A él Esto es una cosa Que decía Chris Kennard Y es muy interesante Para magia O sea Para crear efectos mágicos Vosotros Y os lo recomiendo Que los planteéis así Pensaros que queréis Donde queréis llegar Que es lo que queréis transmitir Por muy imposible que parezca No existe Imposible Como digo en mi vídeo Pero es que realmente es cierto O sea Me ha pasado que Yo he pensado Quiero llegar a transmitir Este efecto Quiero conseguir Hacer este truco de magia Y poco a poco Ese como va desapareciendo Se va diluyendo Y al final Acaba siendo posible O sea Plantearos Qué es lo que queréis Conseguir Qué efecto mágico Queréis conseguir Es el principio De empezar a construir Una rutina de magia Original e increíble Es un pequeño consejillo Lo he hecho para daros Siguiente pregunta Jerez Romero En pregunta Mike 2 Dijiste que tu ídolo Era Michael Jordan ¿Jugaste al básquet? ¿Alguna vez? ¿De qué posición? ¿Hasta qué edad? Qué gran pregunta Has dado el clavo Pues sí Jugué al baloncesto Jugué hasta los Yo creo que 18 o 19 años Así más en serio Y jugué en un equipo De Hospitalet Que era donde yo vivía Entonces En el club básquet Córnega Y en el Vila de Cans Que es donde vivo yo ahora Y ¿En qué posición? Base Era base Qué recuerdos Me encantaba el baloncesto Estaba tan obsesionado Con el baloncesto Como lo estoy ahora Con la magia Increíble De hecho Todavía De vez en cuando Me entra el mono de básquet Siguiente pregunta Dynamic card ¿Podrías explicar El último civil en castellano? Saludos Pues es uno de los que tengo pensado Porque el último civil De todos los movimientos Que tengo yo Es uno de mis favoritos Es un movimiento muy bonito Lo publiqué en armonía Pero no está en castellano Así que muy pronto Espero que Espero publicarlo Y bueno Hasta aquí las preguntas Y el tercer pregunta Mike Hoy nos ha acompañado Invitado especial Chaplin Que ha estado aquí Roncando Con nosotros Aquí Y bueno Ha sido un pregunta Mike Bastante Bastante centrado Yo creo que en Cardistry Aunque también hemos Mencionado cosillas De magia Me lo pasa de puta madre Ya os digo que esta sección Me encanta grabarla Me parece súper divertida Y nada Y bueno Dejarme como digo En los comentarios Las preguntas Para el siguiente Pregunta Mike Que haré dentro de un mes Será la pregunta Mike Número 4 Espero que os la hayáis Pasado bien Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!